Quiereme Que yo te quiero De mil maneras Quiéreme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiéreme Sin pero en todos lados Que yo te quiero A ojos cerrados Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme como quieren al viento mis alas Quiéreme que te quiero en las buenas y malas Quiéreme como al sol las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Quédeme, quédeme